Nos encontramos en la comunidad de Gajapara García en coordinación con el INSA para realizar chequeos a todos los propietarios de las unidades montotales. Mi nombre es Jairo Manuel Plaza González, le damos el agradecimiento a la alcaldía de Ticuantepe, al hospital, pues por vernos a ver que nos están apoyando y tomando la iniciativa del COVID y todo eso, pues y le damos gracias. Buenos días, nos encontramos aquí en la comunidad de Gajapara Sidalabiana, junto con la alcaldía de Ticuantepe, colaborando con los adientes de la mototaxi, tomándolos en hospitales, desparasitándolos y dándoles la consejería sobre la importancia del uso de mascarillas y el lavado de manos, ya que ellos andan a días con la mototaxi.